Esta milonga es milonga y es de sierra de Yerval Me la contaron las brotas y las piedras de afilar El rumor del romerillo y el viento en el caroval Y la mina naricona del animal montaraz Me parece que la oigo en un rocillo pasar El jinete va chiflando y es el indio Baladán Capo de la Salamanca, camino del Batobí Ay si la tierra está sola al salir a lo enrullir Y en el cerro colorado le chifla el viento al pasar Y la liebre de ojo abierto le escucha dentro del chical En la piedra los lagartos se ponen a caminar Sobre el tiempo y el silencio del modo más natural Y ahora se pone bueno Suena, suena, suena mi acordeón Y empuja y empuja la música gaucha nomás Esta milonga es milonga y es de sierra de Yerval Me la contaron las brotas y las piedras de afilar El rumor del romerillo y el viento en el caroval Y la mina naricona del animal montaraz Me parece que la oigo en un roncillo pasar El jinete va chiflando y es el indio Baladán Capo de la Salamanca, camino del Batobí Ay si la tierra está sola al salir a lo enrullir Y en el cerro colorado le chifla el viento al pasar Y la liebre de ojo abierto le escucha dentro del chical En la piedra los lagartos se ponen a caminar Sobre el tiempo y el silencio del modo más natural Y nos vamos ya pa' la criolla Está tocando Alejandro Alvisto ¡Ojo, opa! El leyeito de la gente en el modo de prociar En el mate que se brinda No se la oye pero está Le hacenlo al Pirio Núñez bien cerquita Lo elirí con acordeón y guitarra En un baile amanecí Y sucedió una mañana que mi palomo ensillé Y me la traje conmigo Y no la fui a devolver 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 Y no la fue leí Y no la fui a devolver Y no la fui a devolver